... Seguimos adelante en Fútbol Total y estamos con invitados. En este caso nos visitan Nicolás Párquez y José Tamura. Ambos son integrantes del equipo de River Montevideo. Buenas noches, un gusto tenerlos por acá. Buenas noches, un placer es nuestro. Y bueno, estamos ansiosos de comenzar esta etapa final, como quien dice. Y está. Venimos acompañados acá con José. Es una noche de frío, pero nos une la misma pasión que es el fútbol. Así que gracias por la invitación. Conversamos mucho antes de salir al aire. Y bueno, de algunas de las cosas. Y una de las particularidades es que hay que levantarse un domingo a las 8 de la mañana para jugar al fútbol. Hay que tener ganas. Primero, buenas noches. Sí, hay que tener ganas y lo que nos gusta, ¿no? Porque por algo son los sábados, los domingos a las 8 de la mañana. A las 7, lo mismo la familia de nosotros, ¿no? Que nos acompaña, de llegar, ir con nosotros, estar en ese momento. Pero es lo lindo del fútbol. Es llegar el domingo, estar con un amigo y disfrutar de lo que es ese domingo con los compañeros. Es lo que tiene el fútbol amateur, como siempre decimos, que bueno, hay que sacrificarse o se hace con gusto, con ganas. Porque bueno, uno durante toda la semana planifica o piensa en este partido del domingo, cómo se va a jugar. Sin saber quién es rival, ni cómo juega, no importa. Lo importante es que llegue el fin de semana y poder jugar. Y en el caso tuyo, como técnico, además ya tenés que ir pensando en el equipo durante la semana. Sí, sí, tal cual. Ya tenemos más o menos la base del equipo. Ya está, por suerte. Para comentarles el cuadro nuestro, es un cuadro todo de amigos y familia. El cual no se convocó a nadie, no se hizo pretemporada y nada, no se tomó aspirante. Por el simple hecho que en mis años de fútbol, hice lo bueno, lo lindo del fútbol es hacer amistad. Y gente conocida, ¿verdad? Que nos une la misma pasión. Entonces el cuadro River-Montevideo tiene de eso. Todos los que están en el cuadro, todos jugaron conmigo en sus respectivos cuadros. En unos más cercanos, otros más lejos, pero yo conozco, soy el único integrante que conozco a todos los jugadores y que estoy compartido vestuario y cancha con todos. Además de jugar profesionalmente, como jugaste en Colonia, en algún otro cuadro, te dio la posibilidad de conocer todos estos jugadores y elegirlos para determinado puesto. No para llegar el momento y decir, bueno, a mí me gustaría jugar adelante, pero yo juego atrás. Pero no, no, no. Los elegiste en determinado puesto. Sí, eso es lo bueno. Cuando se pensó el cuadro, que a uno se le vienen los años arriba y no tuvo mucha suerte en el fútbol. Entonces decidimos entrar acá, que todo el mundo, tenemos cuatro amigos que dijeron que está lindo el torneo, que es competitivo, que para ser amateur está buenísimo. Entonces se pensó el cuadro, me senté a pensar en todos estos años y dije, bueno, voy a dar preciso un lateral. ¿Quién es el lateral que puedo traer? Tal persona. Preciso un volante, como José, zaguero. Después José, como se llama otro compañero, también zaguero. Se fue armando las líneas desde el golero en adelante, con toda gente que ya conocía, que juegan en sus respectivos puestos. Entonces lo bueno es que nosotros, nos van a ver que en los partidos nosotros tenemos de repente cinco cambios, o cuatro, o tres, lo que sea, pero usamos todos los cambios, porque sinceramente somos un cuadro que entra un compañero y está a la misma altura del otro compañero que sale. Entonces nadie más que nadie, estamos todos, es como quien dice el cuadro de nosotros, es una cooperativa, estamos todos pulmón, todos sumamos y bueno, y está. Hay muchos equipos que, bueno, tienen la particularidad de que juegan, juegan cada domingo, pero de alguna manera también se logra, lo que ustedes hacen todos los domingos, digo, juntarse, pero como tienen determinada cantidad de jugadores, no hay aquello como hacen algunos equipos de que, bueno, jugás más o menos y vos quedás afuera. No pasa eso, o hicieron una depuración durante todos estos años. No, 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 no se hizo nada. Ya el cuadro, cuando se pensó, es más allá que uno puede estar un poco más abajo de otro, en el nivel personal, no individual, no en el juego, en equipo. Uno de repente capaz que puede estar más abajo físicamente de uno que otro y eso, pero ya lo que se pensó, el esquema que yo tenía planteado es el que hay y cada uno respetando sus posiciones, cada uno tiene su posición. José, ya vamos a aprovechar ahora también, ya que lo tenemos aquí, porque él habla de que él organiza el equipo y de que él manda, de que eligió los jugadores. Como técnico, ¿cómo es? No, siempre... No digas nada para quedar bien. No, Nicolás es un compañero que, como dijo él, ya hemos jugado en otros cuadros, digo, y todos lo conocemos, y este es un cuadro de más de amigos. Los once que entramos y los cuatro que ganan afuera saben dónde van a jugar, cómo juega cada uno. Arrancamos este año, digo, por suerte venimos bien, clasificando primero, venimos ahí peleándola siempre, digo, buscando mejorar. Y cada uno sabe que para mejorar hay que escuchar al técnico y al mismo compañero que está dentro de la cancha. Y tal, somos uno nada más, somos todos, somos uno. Hay que decirle también a la teleaudiencia de que ustedes dos, como otros tantos jugadores, tuvieron algún pasaje por algunos equipos de fútbol profesional. ¿En el caso tuyo? Yo estuve en la Luz, por suerte, cuando la ve, digo, fue un momento ahí, después está, tuvimos mala suerte y no podemos seguir. Pero creo que los que estamos todos ahí siempre tuvieron posibilidad de jugar algún cuadro, digo, por suerte. Y está ahí, es de eso mismo que estamos llegando acá, ¿no? Cada uno juega con uno, con otro, mismo con Nicolás, que es que nos trajo a todos. Y en el caso tuyo jugaste mucho tiempo en el fútbol, en Colonia. Sí, jueguen por todos lados, sinceramente, haciendo pretemporada en River, por eso el nombre del cuadro, estamos ahí cerquita, somos del complejo del... No reparto tanto que son de River, porque el compañero de nosotros, González, enseguida se pone como loco. Bien, 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 sí. Sí, sí, un saludo grande a Ever, que nos hace el aguante de acá, sin conocernos, ya teníamos el apoyo de él acá en la mesa y es muy importante para nosotros. Además, insistió tanto en hacer esta nota que, bueno, hasta que al final se dio. Sí, estamos más que contentos. Bueno, y además de River. Y Boston River, yo paso por Boston River. Después ya pasamos para la Liga Regional, jugando en equipos tanto como Rampla, Villa Colón y Estrella del Norte, que son equipos que juegan en la Regional de Canal León, en la Regional del Sur, que juegan en Liga Canaria. Después me fui para el fútbol del interior, estuve jugando en Sarandía del Chi, tuve un año jugando allá en Sarandía del Chi, después vine para acá y se me dio la oportunidad, entre amigos y eso hablando, para ir a jugar a Colonia, un cuadro uruguayo de Colonia, que la verdad me abrió una puerta después de muchos años estar quieto, parado. Y cuando se armó el cuadro acá, fue, es como dice José, todos los compañeros que están acá, en el cuadro, todos tuvieron oportunidad de poder estar jugando en algún lado. Por qué motivo se dio que, por esas cosas de la vida, no llegaron. Y hay mucha gente, ahora tenemos futuro que prometen todavía, que están jugando en el cuadro de nosotros, pero tienen condiciones como para poder estar jugando en algún otro lado. Tenemos gente joven y le damos todo nuestro apoyo y lo poco de conocimiento que tenemos, tratamos de transmitírselo, por lo menos los compañeros de más edad, a los compañeros que le ponen gana y habilidad al fútbol. Bueno, acá en Anfa, dentro de todas las particularidades que tiene, diferente a otras ligas, hay algo que nosotros siempre hacemos hincapié y lo destacamos permanentemente, que es el far play. Algo que ha cobrado tal importancia que incluso se llega a clasificar por intermedio del far play. Se clasifica por puntos, pero también por el far play. ¿Cómo lo ven ustedes a ese ítem específico que existe acá en Anfa? Y la verdad que es algo nuevo, porque a todos nos sirve. Uno va el domingo a disfrutar con la familia y con los amigos. Y ese ítem es el que hace que el fútbol se haga más lindo, porque no hay problemas, no hay discusiones, no hay patada salebosa. Es lo lindo de fútbol poder disfrutarlo. Y está bien, porque hay cuadros que, como nos pasó la voluntad, creo que está clasificado por puntaje, nosotros nos llevamos bien. No es que ya nos conocemos por otro lado también. Está bueno, es algo nuevo que hizo Anfa y que promete mejor. Tercero, me apuntan, que están en el tema del far play. Sí, también. Clasificamos primero en posiciones y tercero en far play, que también nos da un gusto aparte, un plus. Y eso se habla en la interna de ustedes, digo, en el caso tuyo como técnico, lo manejás con los jugadores, de que, bueno, que no protesten, que no entren fuerte, o eso se da simplemente con conciencia de cada uno. No, se habla todo, después va a conciencia de cada uno dentro del fútbol, ¿verdad? El fútbol tiene de eso, de que es difícil estar adentro de la cancha, que uno quiere estar a mil y disputar cada pelota, ir a todo, y es difícil controlar a veces. Entonces, el cuadro de nosotros es un cuadro de, como dice, de amigos y familia. Nosotros venimos todos con familia y no es ni complicar ni nada, ni a los árbitros y hacer que salga todo fluido y hacer un lindo partido. El tema es que, a veces por ese motivo, bueno, se descarrila todo, como siempre, ¿no? Pero estamos ahí, la mayoría, para calmar las aguas y para que todo salga mejor. También tal hecho que, siendo muy riguroso el reglamento acá, a veces como que también te frena, digo, a la hora de ir a trancar o de protestar, después te aplican el código y es duro. Sí, tal cual, tal cual. Pero está bueno, está bueno las pautas que se pusieron, las reglas del juego, porque sale más lindo para todos, para nosotros o para lo que va al campeonato, que es competitivo y está todo entreverado y está buenísimo, el nivel de competencia que hay, porque más allá de que a veces se puede dar algún resultado de una diferencia de cuatro o cinco goles, ese resultado se puede dar por error de algún cuadro de repente y hemos jugado partidos que de repente hemos hecho cuatro goles y se nos resultaron difíciles. Y hemos jugado partidos que de repente hicimos dos goles y se nos resultó re fácil y erramos 20 goles de repente. Entonces está todo entreverado, sinceramente está lindo el campeonato, está muy bueno. Y eso, claro, claro, es muy competitivo. Y además sumándole a todo lo del tema del far play, de la competencia que es bastante pareja, se suma también que hay fotos de los equipos, que hay televisión, que tienen un programa dedicado al fútbol, que hay premios para los mejores jugadores, eso también creo que de alguna manera suma, ¿no? Claro, suma porque mismo los compañeros que han salido premiados, como Matías, que es el número nueve de nosotros, que paga por dos veces, creo que tres veces salió premiado, que está bueno porque te incentiva a que en partido hagas algo nuevo, o como tenemos muchos jugadores que la verdad están en buen nivel y que uno quiere siempre que salgan premiados, no solo ganar, sino que también, a ver si podés perder, pero tuviste el mejor jugador del partido y eso es lindo. Y que la familia lo vea, subió la foto en el grupo, eso es lo lindo del fútbol. Estamos alentando el fin de semana, lo alentamos, y está, lo bueno es de eso, ¿no? Justo que nombraste a la familia y que se alientan, ahora con el tema sanitario, la familia no va, pero ustedes son de llevar gente a los cuadros. Sí, 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 es un cuadro familiar, nosotros vamos todos en vehículo y todos vamos con nuestra pareja, hijos, el cuadro de nosotros siempre tiene eso. Está complicada la cosa, están diciendo, ¿cuándo vamos a ir? No, vos como técnico, pero para el jugador que está dentro de la cancha, ¿está bueno o es medio complicado que te estén mirando justamente tu familia y de repente capaz que no te salen las cosas? No, está lindo, está lindo porque es lo lindo del domingo, no es solamente ir a jugar al fútbol con amigos, sino también la familia, porque va la pareja, van los hijos, como dice Nicolás, y uno no es que va, se divierte porque ellas después afuera te dicen, ah, mismo la mujer de tus compañeros que te peleen, que te... Está bueno, es algo nuevo, porque a veces capaz que vos antes, cuando jugabas profesionalmente o jugabas, no le dabas importancia, y ahora sí porque es familia, es un cuadro familiar. Y además, dígame la verdad, porque el hecho de tener cámaras, de tener premios, de tener fotos y todo eso, se sienten como que entran de otra manera, se sienten más profesionales, ¿no? Claro, no, es que es lindo esto, lo lindo del programa, digo, las fotos, todo, lo mismo como nosotros, recién estamos arrancando el cuadro que queremos buscar sponsors, todo esto sirve, recién estamos arrancando, recién conseguimos a uno, que estamos viendo cómo pasar camisetas nuevas, porque es un cuadro que arrancó este año y que queremos llevarlo a más. Claro, ustedes están viendo televidentes que aquí adelante de la mesa, justamente es la camiseta, ¿esta es la camiseta oficial o...? No, 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 vamos a hacer, esto fue, sinceramente, nosotros arrancamos el torneo y unos días antes mandamos a hacer la remera porque arrancaba el torneo, entonces hicimos la camiseta, pero tenemos pensado hacer equipos nuevos que, como dijo José, estamos en busca de sponsors, tenemos un sponsor nuevo ahora que es indumentaria vocal, así que cualquier señora de jugador o lo que sea, si se quiere vestir bien, que vaya a indumentaria vocal que lo van a entender bien. Viene ese verso para la venta. ¿Y después? No, te iba a preguntar, sí. Después tenemos, está, la camiseta y la confianza del sponsor, de nuestro compañero también que es compañero del cuadro Atlas, que nos hizo las camisetas, acá está la marca RGB, y está, y si querés vestir a lo grande como River, podés vestirte con RGB. Te iba a preguntar, porque tienen el escudo del River profesional, más allá de que las iniciales son diferentes, pero ¿por qué la camiseta negra? Digo, ¿por alguna cosa o porque se les dio? No, 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 sí, sí, nos gustó porque... Votaban de luto como mi amigo. No, no, nos gustó porque era algo diferente, algo diferente, y ahora estamos pensando, estamos pensando en, o se viene la roja o se viene la celeste, estamos en eso, estamos en votación ahí, así que ya se viene el equipo de indumentaria nueva en cualquier momento. Yo lo he escuchado a mi compañero González decir, este, no, que River, que el equipo, que el cuadro, ustedes también tienen, más allá de tener el escudo, pasaron por ahí, viven cerca de la cancha, tienen relación. Sí, hemos pasado mucho por las inferiores de lo que es River, y vivimos cerca de lo que es el complejo de River, estamos a pasitos de ello, somos vecinos de lo que es River. Y el negro es por la camiseta alternativa de River, Montevideo, que es negra, por eso fue que nosotros elegimos el negro porque resaltaba el color del escudo y quedaba mucho más linda por eso. Está bien, sí, está bueno y aparte resalta, ese negro es totalmente diferente. En estos momentos, digo que estamos recién volviendo, bueno, el fútbol profesional de hecho todavía no volvió, pero el fútbol amateur está volviendo, hay mucho rigor sanitario para cumplir. ¿Cómo lo ven ustedes con todo esto que se ha puesto y que ANFA ha puesto de cuidar sanitariamente, de que no haya nada para no retroceder y quedarnos sin fútbol? No, la verdad, las medidas sanitarias que se tomaron nos parecen perfectas, ya se aplicaron en los complejos y nosotros venimos respetando el reglamento y lo demás hay pila de cuadros que vienen siguiendo protocolos, la verdad está buenísimo, más allá de que uno extraña a los familiares fuera de la cancha o mirar para afuera y no tener el apoyo de alguien o el grito de un hijo que te alienta y eso, que también a uno lo motiva, ya se van a venir las buenas, ya va a pasar esto y van a poder estar disfrutando de esto que es algo para disfrutarlo en familia. ¿Molesta el hecho de que se tenga que cumplir con ciertas normas sanitarias, que no están acostumbrados? Porque digo, claro, fútbol amateur es diferente, de pronto llegan todos juntos, ya vienen cambiados o tienen un lugar para cambiarse fuera de vestuario, pero digo, hay ciertas cosas que a veces dicen, pero tenemos que pasar por esto. Lo que pasa es que creo que todos los cuadros, mismos nosotros, mis compañeros y todos, queríamos jugar y la manera de jugar es cumpliendo el reglamento, y no molesta porque uno ya lo toma como que es lo normal, como vos te ponés las medias, bueno, llegás con el tapabocas, lavarte las manos, respetar la distancia, llegar en el vehículo, dos o tres compañeros, es lo normal, pero siempre cuidando lo que es al otro y a los demás, ¿no? Bien, ya en estos últimos minutitos que nos quedan, simplemente preguntarles las aspiraciones con este campeonato, brevemente, ¿qué aspiran? ¿A ser campeones? ¿A quedar bien? ¿O qué es lo que piensan? Y nosotros entramos acá, se armó el cuadro para hacer un cuadro competitivo, más allá de que somos todos compañeros, nos une la misma pasión que es el fútbol, pero hay material como para ser competitivo. No sabemos si vamos a salir campeones o no, porque eso después lo dirá, vamos, pasito a pasito, partido a partido, pero sí queremos dejar una buena imagen en este año, que es un cuadro nuevo, y que podamos hacer eco acá en Liga Anfa y que nos puedan conocer y, bueno, prometemos, como siempre dijimos, de hacer los buenos partidos y dejar todo en la cancha. Muy bien, Nicolás Márquez y José Tamura, bueno, gracias por estar, los dejo para que saluden, si quieren agradecer a alguien o saludar a alguien. No, saludar siempre a las familias de nosotros, que son las que siempre nos apoyan, siempre están ahí, a Silvana, que nos está ayudando, nos está apoyando, a la gente de RGB, que también nos está apoyando, y Tai, viendo la manera de que esto salga lindo y terminar ahí peleando y demostrando que River Montevideo puede dar un poquito más de lo que está dando. Muy bien, y en el caso de Nicolás, en esa doble función. Bien, también, también, de las dos maneras, tratando de aportar en todo, ¿no? Cuando los minutos que toque jugar, como jugador, tratar de dar todo, y como técnico tratar de guiarlo de afuera, a los compañeros, en lo que uno, en lo que poco sabe. Y después, antes que nada, queríamos darle un saludo a tres, que con todo esto del tema de la pandemia, nosotros como somos un cuadro que recién estamos con el tema de sponsor y eso, hayamos organizado, porque se había hablado que, de repente, capaz que había un parante de dos o tres semanas, hasta que se clasificaran algunos cuadros, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Habíamos, si pasaba eso, teníamos cuadros compañeros, tanto como San Rafael, Real Mónaco y La Voluntad, que está acá, nos iban a colaborar con la institución de nosotros, con el cuadro River Montevideo, íbamos a hacer un cuadro angular, en una cancha que iba a dejar ganancia para nosotros. No se pudo dar el tema porque ya arrancó todo, pero además está decirle que muchas gracias por la intención y muchas gracias por estar. Muy bien, y nosotros les agradecemos a los dos, a Nicolás Márquez y a José Tamura por haber estado acá, gente de River Montevideo, y ustedes, del otro lado de la pantalla, no se muevan, porque todavía tenemos mucho más fútbol total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!